Buscaba mi alma Buscaba yo la mujer cálida y bella Que en mis sueños me visita desde niño Para partir con ella mi cariño Para partir con ella mi dolor Como en la sacra sol del templo Sin ver a Dios se siente su presencia Yo presentí en el mundo tu existencia Y como a Dios sin verte te adoré Amémonos vivir en este mundo Donde lágrimas tantas derraman Los que vierten quizá los que se aman Tienen un no sé qué de bendición Amar es empapadar el pensamiento Con la fragancia del Edén perdido Amar, amar es de amar herido Con tu alma celeste el corazón Es tocar los tinteles de la gloria Es ver tus ojos, es escuchar tu acento Es en el alma llevar el firmamento Y es morir a tus pies de adoración Sube algo maravilloso Ma crea una inhabilotación